La Vaca Muerta desapareció como mercado en marzo de 2020 con la pandemia, evidentemente influyó mucho la baja del precio del petróleo, llegó a estar en 20 dólares, y también descubrimos que no era sólo la pandemia, la detención de los negocios de Vaca Muerta vino mucho acompañado de ese bajo valor que hace no rentable la explotación de este tipo de hidrocarburos en el sale gas, que hablan de un límite de costos de 40, 45 dólares, por el cual por arriba de ese monto se hace rentable. Hoy está en 80 dólares y entonces a pesar de que había pandemia, el mercado se volvió a reactivar y en febrero de este año comenzó nuevamente, perdí un año, en febrero de este año comenzó nuevamente el circuito de negocios, logramos hacer equipos para las petroleras más importantes, este se va para Pan American Energy, que es la dueña de las estaciones acciones en el país, entre tantas cosas, y con otros productos que también estamos elaborando para otras petroleras importantes como Shell, como Wintersal, que es una alemana, YPF también que está retomando algunas cosas que había dejado suspendidas, y bueno, con grandes perspectivas de seguir encaminando esa gran reserva que tenemos los argentinos, que nos permite incluso un desarrollo muy grande. Mirá, el oil and gas a nosotros nos ha contribuido muchísimo a estabilizar una curva descendente que veníamos viendo en la parte de alimentación, o sea que de alguna manera equilibró, nuestra empresa a lo largo de la pandemia no tuvo ninguna disminución de personal, no tuvimos que apelar a suspensiones ni nada por el estilo, y sí incrementar la dotación nuestra, tanto de BMC como de Mercofrío en el área de servicios, en 10 personas. O sea, por suerte hemos podido dar el lujo de poder incorporar personal y poder seguir creciendo. Yo creo que nuestra perspectiva con lo que se viene es que a su vez tengamos unas 10 o 20 personas más aún, que podamos, y altamente capacitadas, obviamente, en oficina técnica, en soldadura, en todos los procesos que hacen, en automatismo, todos los procesos que hacen a construir un equipo tan sofisticado como este. No te olvides que este equipo va en un campo que tiene condiciones explosivas, así que todos los elementos, los materiales, los instrumentos, los tableros eléctricos, que están protegidos hasta por un gas inerte que permanentemente está bombeándose sobre los instrumentos que pueden provocar chispas. Así que es una construcción que viene monitoreada también por la petrolera que lo encarga casi semanalmente. Eso es algo que nosotros agradecemos mucho porque nos reafirma los conocimientos y la capacitación permanente a nuestro personal. Es como una capacitación permanente y gratis que nos dan las empresas que nos encargan este tipo de trabajo. Y es una superación importante de nuestro nivel de oficina técnica que nos sirve para todo el desarrollo de equipos que hacemos en BMC, no solo de la parte petrolera, sino de la alimenticia también.